Solucionario de trigonometría por acá. Para hallar un lado en un triángulo rectángulo, o sea que tenga 90 grados, utilizamos el teorema de Pitágoras que está por acá. Dice que primero va el C, o sea la hipotenusa, el lado más grande, el que se le pone 90, que en este caso es X, con exponente 2, igual, y acá sumamos estos otros dos lados, pero cada uno con exponente 2. Primero 2 al cuadrado, y ahora el otro lado, que es 1, también con exponente 2. El exponente 2 del X siempre pasa para el otro lado como una raíz cuadrada. 2 al cuadrado es 4, más 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1 por 1, 1, o sea acá sale 1, acá sale 4, y sería 5. X es igual a la raíz de 5.